El gusto de presentar por tercer año consecutivo el espectáculo ecuestre de Ipica Los Pedroches en el que Mundo del Caballo se une para pasar una gran noche haciendo lo que nos gusta y sobre todo, haciendo que el público que nos visita disfrute tanto como nosotros con nuestra afición que es el Mundo del Caballo 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 Mundo del Caballo